... Bueno, seguimos en el locro del CENS, festejando el 25 de mayo. Les queríamos avisar, anunciar que dentro de un ratito, en minutitos, nada más va a estar el ballet Sentires de mi tierra, que es coordinado por el profesor Fernando Goncalves. Así que son de Barrio San Juan. Así que en minutitos, minutitos va a estar el ballet acá con nosotros. Anuncio, taller de fotografía para chicos y chicas a partir de 13 años, el jueves 17 a 19 horas. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo vienen los churis? ¿A full? ¿Sos churis peronistas? ¿Vos sos churis peronistas? ¿Estas son churis peronistas? ¿Jajajajaja? ¿Hay empanadas? Moni, saluden, hola. ¿Empanada ahí? ¿Empanada? ¿Empanada? Me parece que el vino... Le entregué mi vida, ¿eh? ¿Qué le diste? ¿Es para llevar? Sí, para él, tal, buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué le diste? ¿Hola? Hola.